Dos personas lesionadas fue el saldo de un choque de una motocicleta contra un automóvil, ocurrido la tarde de este viernes en el entronque de la avenida Vicente C. Salazar y la calle Guerrero de Ciudad Valles. El percance sucedió alrededor de las 2.40 de la tarde, cuando la motocicleta circulaba por la avenida Salazar con dirección al Boulevard México Laredo, pero al llegar al entronque con la calle Guerrero, se estrelló contra el coche, que hizo alto inesperado al tratar de dar vuelta en esa misma arteria. Producto de la fuerte colisión, el chofer de la moto, así como su acompañante, una mujer de aproximadamente 35 años de edad, resultaron lesionados. Paramédicos de la Cruz Roja auxiliaron a los heridos, de quien no se aportaron sus generales, y en una ambulancia los trasladaron a un centro hospitalario, en donde quedaron internados. Medios.